Pongan atención, esta yegua encendía en noviembre del 2015, ya se encuentra atopeando y con grandes condiciones, no podía ser de otra manera, hija del cencerro, nada más qué decir de él, y era una madre estupenda, hija a su vez del estruendo, campeón de chile, doña Cucha, lamentado de promoción, su madre muy premiada y reproducida aquí, inmejorable, no creo que haya nada más que agregar. Rojo como la sangre que se perdió en nuestro suelo.